La siguiente sucesión 3, 13, 5, 9, 8, 1, 13, A, B y así, calcule A más B, se puede notar pues que se trata del tema de secuencias numéricas, ¿de acuerdo? A, entonces que debo saber para resolver, de hecho, que la primera opción es observar cómo está creciendo, ¿cierto? Ya sea por sumas o por restas, segunda opción, multiplicación o división, cabe la posibilidad que sea una combinada o alternada, o sea, dos secuencias en una o tres, o también en algunos casos considerar las secuencias especiales como la secuencia de los números primos, de Nibonacci, o bueno, considerando las siguientes. En este caso, creo que como se están pidiendo dos términos, y como está que sube y baja porque tienes que analizar de hecho las características, se nota pues que sube en valor, luego baja, sube y baja, entonces cabe la posibilidad que sea una alternada, ¿de acuerdo? Además que es una pregunta del examen tecnológico de la Comisión Nacional de Ingería, es simple y tampoco lo va a ser. Haz una pausa e intenta resolverlo. Pero en antemano, como consejo, recuerda la secuencia de los números primos. Los primeros números primos, ¿cuáles son? El 2, 3, 5. ¿Qué es el número primo? Aquel que tiene exactamente dos divisores, el mismo y la unidad. En otras palabras, que se puede dividir entre la unidad y el mismo. El primer número primo es el 2. El 3 también, porque se puede dividir entre 1 y el 3. El 4 no, porque el 4 se puede dividir entre 1, entre 2 y el 4. O sea, tendría tres divisores. Para que sea primo, debería tener únicamente dos divisores. El 6 tampoco, porque el 6 se puede dividir entre 2, entre 3 y entre 6, tendría tres divisores. El que le sigue al 3 sería el 17, luego el 19, luego el 23 y así. Tomando en cuenta eso, intenta y coteja con lo que tenemos de continuación. Para avanzar el temor, ahí he construido la mirada. Acá has tenido que darte cuenta que hay dos secuencias. ¿Por qué? Porque sube y luego baja. Has tenido que darte cuenta y considerar la primera opción. ¿Cuál es la primera opción? Por sumas. Del 3 pasaba al 5, en el 5 pasó al 8 y del 8 pasó al 3. Y el primero que darte cuenta que echó más 2, más 3 y más 5. Qué bonito sería si sería 2, 3, 4. La cosa que sería 5. Sería bonito, ¿cierto? Muy bien. Pero recuerda la rama de oro del psicotécnico. Que la razón de ser se debe repetir al menos otra vez. O se debe representar dos veces. Entonces, acá no tendría sentido. Si le pondrías... No tendría sentido si fuese solamente así 2, 3, 5. Aparentemente. ¿Pero qué ocurre? En la parte interior también dejas sobrando números. Y esa forma otra secuencia. Del 13 al 9 baja en 4. O sea, menos 4. Del 9 al 1 baja en menos 8. En algunos casos, las dos secuencias puedes trabajarlas en forma independiente. Pero hay que buscar de lógica en algunos casos. O sea, recuerda o toma en cuenta que la pregunta la ha propuesto un profesor. De hecho, para que el alumno, el postulante, le encuentre sentido al problema. En este caso, así como está, aparentemente está incompleto. Pero, has tenido que darte cuenta que el 4 al 8, si tú la media plantearía cuando uno recién empezando, sería, profe, por 2. Ah, cosa que el que sigue sería el doble de 16. No. Sería un absurdo porque esta razón se debe repetir al menos una vez. Y no, pero tú no puedes decir que es por 2. Para nada. Sería un absurdo. Sería incorrecto esto. ¿De acuerdo? Entonces, no lo puedes tomar de esa manera. Entonces, ¿qué has tenido que darte cuenta? Que el 4 y el 8 es potencia de 2. 2 al cuadrado, 2 al cubo. Algo más. La razón se debe repetir al menos una vez. ¿Y qué has tenido que darte cuenta? Que este exponente se relaciona con el número que está acá. 2 con el 2 y el 3 con el 3. Esta razón de ser está presente al menos dos veces. Ahí está bien. El 2 con el 2 y el 3 con el 3. Ah, qué bonito, profesor. Cosa que se deduce, has tenido que deducir que acá tiene que ser menos 2, este 2 con este 2 por exponente, el 3 con el 3, cosa que acá el 5 con el 5. En otras palabras, tenía que ser menos 2 a la 5. Esto de acá se deduce. ¿Estamos de acuerdo? Cosa que 2 a la 5 es 32, cosa que sería menos 32. ¿Y ya puedo obtener quién? Del 1 pasaría aquí en la A. Algo más. Has tenido que darte cuenta que 2, 3 y 5 son los primeros números primos. ¿Estamos de acuerdo? Primo, número primo, número primo. Entonces, eso has tenido que darte cuenta. Que estos de acá tallos son números primos. Los primeros números primos. ¿De acuerdo? Muy bien. El que le sigue al 5, ¿quién es? De hecho que es el más 7. De hecho que sí. Más 7. Ahí está. Más 7. Cosa que de esa manera se descubre cuánto vale B. Por lo tanto, la B sería 3 más 2, 5, 5 más 3, 8, 8 más 5, 13. Y 13 más 7. La B sería 13 más 7. 13 más 7 es 20. Y la A, ¿cómo se obtiene? Menos 4, menos 8, 1, menos 32. La A sería 1 menos 32, que eso de ahí es menos 31. ¿Qué están pidiendo? La respuesta a este problemita será igual a cuánto? A más B. La A es menos 31 y la B es más 20. Cosa que operando resulta menos, menos 11. Buscando alternativas sería la A de amor.